El Centro Infantil Laboratorio de la sede Rodrigo Facio cumple 30 años. Allí han logrado desarrollarse académica e integralmente muchas generaciones. Gabriel López, por ejemplo, tiene tres años de disfrutar de las actividades del CIL mientras sus papás trabajan. ¿Qué hacen ustedes en el Centro Infantil? Cantamos, corremos, nos ganamos medallas. ¿Y usted sabe idiomas? Sí, sé idiomas como alemán, inglés, español o francés. Carmen y Michael son los padres de Gabriel y reconocen que el CIL ha influido en el proceso de aprendizaje de su hijo gracias a la metodología constructivista que implementan. Por eso se unieron a la celebración del 30 aniversario. Para nosotros ha sido, digamos, fundamental que no busca exactamente a estas edades algo tan académico, sino que es más que todo una construcción del conocimiento por parte de él y de sus intereses. En el acto de celebración, el vicerrector de Acción Social y actual director interino señaló que son varios los retos que atraviesa este centro educativo. Yo creería que los principales retos del Centro Infantil Laboratorio serían los de convertirse en una institución que represente a la universidad fielmente en lo que es uno de los tres quehaceres fundamentales de la institución, como es la acción social. La UCR cuenta con seis centros infantiles, que así como el CIL de la sede Rodrigo Facio, se han encargado del cuido y la educación de los hijos e hijas de los funcionarios. ¡Feliz cumpleaños al CIL! ¡Feliz cumpleaños al CIL! ¡Feliz cumpleaños al CIL! ¡Gracias!